Música 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 Garpejo ¡Aplausos! ¡Me pate una mierda para ti! Por eso se oye este refrán Que te viva España Y siempre la recordará Que te viva España ¡Puta Barça, puta Barça, muérete! Yo creo que el himno Habría que actualizarlo un poco Pero para ello Tengo que comerme Una pirula ¡Dale, DJ Resident! ¡Uf! ¡Dos! ¡Tres! ¡Subirá! Viva España Con vino, un par de cañas y una gana Me pongo del revés Viva el moradio La birra Y si no cierran Pronto acabo Las seis Bueno, me estaría más rato pero Mira que está cansina la moja Resulta que tengo Que volver a prisión Sed bueno No El veinticuatro Anda, el veintinueve Por eh peraico No ya, gimna Que nos esta desaforando Desaforando Si Eres el fenomeno Y no vaya a coger la botella Pero si esto no importa Eres tonta perdia Eres tonta perdia El que hace caca se la habrá llevado justla Mira de niño yo no opino solo me importa el pepino Eres tonta perdia Ay a toca Estoy indignada Abuela Wendy Dile a Wendy que se viene con Que se viene al IP Eres tonta perdia Bambi No se quédate ahí quédate ahí que no entre nadie eh Pon postura Tu estas perdiendo la cabeza Tu no sabes el poderío que yo tengo con el coño metido eh Es ordinaria Si 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 Es ordinaria eh Inglaterra las mismas orejas Es verdad Eres un twingo con las puertas abiertas Saluda en ingles Vale Hola Julay Que le digo Como esta Habla bien Hola Julay tengo una balai Soy Camila Entonces tengo otra palabra para ti Hija puta Hija puta Eh Que Es que te rie Ay Tu la me Pésame No I Que yo no tengo culpa de nada Antoni Antonia Que no digas tacos Te cago te cago tus ojos Sacan Bueno pues ya lo saben si quieren enviar alguna pregunta o sugerencia o vídeo Envíenlo al correo que aparece en pantalla o si no, si lo prefieren a través de youtubers